Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso da piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas presiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantar y ya vas a botar esa sabantija y vas a quedar, mira, muñeca. ¡Viva para tu lado! ¡Viva para tu lado! ¡Ay, Dios! Este mensaje lo vas a tomar como una señal que tú le estás pidiendo a Dios. Tú sabes que a veces uno, Dios mío, mándame una señal, Dios no va a venir a decírtelo. Pero yo quiero que veas este live como esa señal que tanto tú estás pidiendo. Y se trata de que no vuelvas a los lugares, a las personas y a las situaciones que tanto daño te hicieron. Comparte el video a alguien que tú sabes que en este momento está necesitando este mensaje. Te lo digo porque lo he vivido, porque lo he visto con mis propios ojos que le ha pasado a otras personas y no es el final. No vuelvas a esos lugares, a esas personas, a esas situaciones que tanto dolor te causó, tantas lágrimas que botaste. Dios te sacó de ahí, o sea, ya Dios te sacó de ese trabajo dañino, te sacó esas amistades falsas, esa relación tóxica, ese pensar que tú tenías, ese lugar donde a ti no te valoran. Ya te sacaron de ahí todas esas lágrimas, todo eso tan fuerte que tú viviste. De repente quieres volver a regresar, pero si tú sabes que para tú empezar en cero, para tú empezar a recibir cosas nuevas, tú te tienes que quedar en la prangana. Tienes que perderlo todo. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. De momento uno dice, Dios mío, pero me siento solo, esa oportunidad no llega, ese trabajo no se da, ese préstamo no se da, esa llamada no la recibo. O se siente uno como que tomaste la peor decisión, no tomaste la peor decisión, tú estás en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Así que tú lo que vas a hacer es, búscate una pasita de café, quédate. Búscate una pasita de café. Hay una película que me combina, me combina. Y yo sé que tal vez tú estás como que ya no quieres volver ahí, ya no quieres hablar con estas personas, ya no quieres pertenecer a este lugar, ya no quieres regresar a ese trabajo. Y de repente sientes esta sensación como que de vacío, como que, Dios mío, me quedé sola. Pero entonces, ¿por qué las cosas nuevas no vienen a aparecer? ¿Por qué no se me da? Pues porque necesitas pasar por unos procesos, necesitas pasar por unos tiempos en donde tienen que pulirte, te tienen que enseñar, tienes que ir abriendo los ojos. ¿Ves? Si ya Dios te sacó de ahí, si ya tanto dolor pasaste, no regreses. Si te están dando una oportunidad de hacer el bien, de hacer las cosas diferentes, aprovechala, aprovecha esa oportunidad y hazlo todo diferente. Haz que las cosas, porque no es como vas a aprender, ¿entiendes? Bonito día, Daisy, qué bueno que estás aquí. Gracias por compartir el video. Evelyn, buenos días. Las bendiciones aquí siempre las escucho mientras trabajo. Gracias, barbacoa. Ay, tan linda llegaste. Qué bueno, gracias. Y gracias por esos comentarios tan lindos. Te lo digo porque siempre me escriben y esta mañana me enviaron un mensaje bien bonito y decía el mensaje empezaba diciendo esto y yo dije necesito hacer un live y repetirlo porque yo sé que muchos están sintiéndose de esta forma y están están buscando la forma de salir o de florecer o de engrandecerse o de avanzar. Y no saben cómo. El mensaje empezaba diciendo si Dios te dio una oportunidad de empezar en cero y empezar de nuevo, aprovechala. No regreses a los lugares, a las personas falsas, los lugares dañinos, el trabajo tóxico, todas esas situaciones que te hicieron daño, que te hicieron perder valor, que te hicieron dudar, que te hicieron sentirte insegura y todas esas cosas. No regreses porque tanto que te costó salir de ahí y vas a volver de nuevo para atrás. Yo sé que nosotros fallamos, yo sé que somos seres humanos que metemos la pata, pero tú sabes todo lo que uno le pide a Dios mío, cámbiame estas personas, cámbiame estas circunstancias, cámbiame este problema. Porque mejor hoy en vez de decir cambia esto, cámbiame este problema, quítame esto del camino porque no te quitas tú. Aprende a irte tú, aprende a sacarlo tú, aprende a transformarte tú. Yo siempre le he dicho, mi casa siempre ha sido la misma, mi esposo, gracias a Dios, aleluya, Dios mío, que es el mismo, ya tiene dos o tres canitas, me está poniendo viejo, pero está bien, así vamos todos. Mis hijos, todo es lo mismo y lo único que cambió fue mi actitud y de algo te estoy segura. Es que las cosas que yo he dejado, las cosas que se han quedado atrás, yo no quiero volverlas a regresar. Así que si tú hoy dejaste un hábito destructivo, si tú hoy dejaste una relación que te está consumiendo, que no te está haciendo bien, si tú hoy te fuiste de ese estado, de ese pueblo, de ese barrio, y estás ahora mismo en duda como que Dios mío, pero hice bien, no hice mal, la duda para empezar no viene de arriba. Gracias por compartir el video. La duda no viene de arriba, siempre te lo he dicho. Y para tú avanzar y dar un paso hacia adelante, tú necesitas sentir dolor, claro, porque te están quitando algo, te están quitando algo que tú estás acostumbrado a practicar todo el tiempo. ¿Qué tú te crees que cuando yo dejé de beber y de fumar no sufrí? Claro que sí me hacía falta, yo desde los 16 años yo bebo y fumo, ¿entiendes? Bebía y fumaba, espérate que esto, desde esa edad yo bebía y fumaba. Entonces imagínate, estuve desde los 16 hasta los 42, 43, creo que tenía 43, sí, que hace casi 3 años. Mija, claro que me va a doler, y cuántas veces pensé en regresar y decir una jalaíta, una, no. Lo mismo me pasa cuando ya me separo de ciertas personas o de ciertos lugares, yo me siento sola, yo, ay Dios mío, y después estás en campaña y yo, pero es que si me estoy moviendo es porque quiero hacer algo diferente porque tengo que volver para atrás, para hacer lo mismo. ¿Estás viendo? Y tantas lágrimas que a ti te ha costado, tanto sufrimiento, tanta darle esa mente en poder tomar la decisión, la tomaste y vas a volver para atrás. A mí cuando la gente me dice llevo 7 días sin beber, como alguien me escribió hace dos días, creo, sí, llevo 7 días sin beber y beliza, llevo 7 días sin fumar. Y yo, pues, ¿sabes qué? Si tú llevas 7 días sin beber y sin fumar, tú puedes estar una vida sin beber y sin fumar. Compartido, gracias, buenos días, no sé por qué no me salen tus notificaciones. Y vi, yo sé que no salen las notificaciones porque cuando mis notificaciones salen, de que yo empiezo en live, ya se meten casi mil personas. Y cuando llevo que hay bien poquitas así como ahora, es que no lo están notificando, pero no importa, porque esto es un mensaje para construir, para avanzar, para engrandecer, y va a llegar a quien le tenga que llegar. Eso es lo que a mí me importa, olvídate de eso, pero tranquila que aquí estoy. Mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las destruye. Eso es verdad, mamita, eso me tocó a mí, ay Dios mío, que mucho tiempo me tocó aprenderlo. Pero, básicamente, el mensajito aquí, facilito, sin mucho palabreo, que a mí me encanta hablar, es no regreses, no vuelvas. Ese hábito destructivo, esas amistades falsas, esa relación tóxica, ese trabajo dañino, no vuelvas, ya saliste. Lo peor lo hiciste, que fue dar el primer paso. Ahora te van a empezar a formar nuevamente. Ahora lo nuevo viene. Lo que pasa es que tú quieres que venga ya, y que se dé ya. No, no se va a dar ya, porque tú no estás listo. Está crudo, te lo están cocinando. Apréndete eso para que tú veas, y no tengas miedo. O si tienes miedo, no dejes en la gaveta. Tráetelo contigo, para que lo empieces a conquistar. Y empieces al miedo a enseñarlo. Está que quieto, te sientas ahí, te callas y no te muevas. Así tú vienes y lo regañas. Y andas con él así como si fuera el nene tuyo chiquito. Y así, te callas, ¿qué dije? Con la chancleta y todo. Te llevas el miedo. Pero no vuelvas, no regreses. Ya lo peor lo hiciste, que fue decir, basta hasta que llegue. ¿Cuántas amistades tú tienes que tú dices, me tienes harta? Me molesta que ya no me respeta. Me molesta que me habla como si yo fuera un trapo sucio. Me molesta que esto y lo otro. ¿Cuántas? Y de repente, ya no hablas, ya te alejaste. Y empiezas de nuevo, déjame llamar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya te lo sacaste de tu vida. ¿Entiendes? No, ya, olvídate eso. Exacto, dice Wilson, linda. A mí me llegan las notificaciones. Ay, de verdad, barbacoa. Ah, ok, está bien, qué bueno. Saludos viendo tu video desde mi trabajo. Brenda, qué rico. Espérate, Giselle dice, es que no evoluciona y es para bien y crecer. Y qué bueno que cambiaste y pasaste esas etapas que quedaron atrás. Pero hay que acordarse de dónde salimos y darle valor a ese gran cambio y gran decisión y todo lo que has ganado tomando estas buenas decisiones de cambiar. De ninguna manera se va a querer volver a lo mismo. Es poner todo en balanza. Eso es verdad, Giselle. Pero es como yo digo, Dios te está dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Porque tú se lo pediste. Y muchas veces no nos damos cuenta que pides un cambio. Pides que todo sea diferente. Te lo da. Y entonces no lo agradece. Porque quieres arrastrar todo lo que te consume, todo lo que te destruye. Lo quieres arrastrar a lo nuevo. No puedes. Tienes que empezar a renunciar poco a poco. Y si no tienes los galones de renunciar, pues deja que Dios lo haga. Si tú ves que ya te están sacando de ahí, que esa gente se fue, que ya no sientes ese interés por esas cosas que antes tú las sentías, pues entonces respeta. Respeta esos sentimientos. Respeta la decisión para que tú veas. Créeme, vas a empezar a hacer la diferencia y vas a empezar a ver las bendiciones nuevas llegar. Si lo que estás tanto deseas no llega. Si esa relación no llega. Ese trabajo no avanza a llegar. Esas amistades correctas no llegan. It's okay. Piensas que estás solo o sola. Pero no. Te están, se está, lo tuyo se está cocinando, lo están cuajando. No te desesperes. Yo me pongo a mirar para atrás hace dos años y ahora miro el camino tan fácil. Y yo me creía que era tan difícil. Y total, siempre digo tanto que yo me, que mira que la Biblia lo dice, cada día tiene su afán. Entonces yo digo tanto que yo me chababa y tanto que hay que ir a pasar el sábado, la semana que viene, que si el lunes y el martes y cuando venga. Y cuando viene a ver, el día se acabó, todo lo hiciste, todo se resolvió, todo salió, todo fluyó. No, ¿entiendes? Es una nueva oportunidad y por ya no estamos, y por eso es que no estamos respetando. Es una nueva oportunidad y por, es una nueva oportunidad y por eso la tenemos que estar respetando. Brutal, desierto, muchas bendiciones, proyectas, muchas vibras positivas. Gracias, mi amor. No, no, no. Y no es que las proyecto, es que me gusta, me gusta, me gusta llevarlas a cabo y me gusta, me gusta dar el ejemplo. Hay muchas cosas que yo aquí hablaba por estos dos años. Te daba el ejemplo con el alcohol y con el cigarrillo. Con eso te di el ejemplo porque ya son, ya es para tres años que voy a limpiar. Pero había muchas cosas que aunque te las decía, no, no daba el ejemplo. Había muchas que aunque te las decía, no daba el ejemplo. Y ahora le digo, Dios mío, dame ojos de oportunidad y no de excusa. Y dame ojos de discernimiento y de dirección. Porque hay cosas que ya yo no las quiero hablar. Hay cosas que ahora yo las quiero hacer. Y eras como que sin darme cuenta. Y una de ellas era esa. Regresaba a las personas que me hacían daño. Regresaba a los lugares que no me convenían. Regresaba a unos cuantos hábitos destructivos que no necesariamente era el alcohol y el cigarrillo. Regresaba a hacer cosas que ya las había dejado de hacer. Ya las había dominado. Y yo, pero venga acá. Sí, yo te saqué de mi vida para que te voy a traer para atrás. ¿Ves? Así que hoy, en el día de hoy, yo quiero que tú compartas este video. Para que esa persona que ahora mismo está pensando que hizo lo peor. Que no fue la mejor decisión porque está sola. Porque está solo. Porque no ve la mano de Dios. No ve esas grandes bendiciones. No ve absolutamente nada. Y quiere volver a mudarse para atrás. Quiere volver y llamar para ir a ese trabajo. Quiere volver y regresar con ese tóxico o esa tóxica. Quiere volver a esa amistad, ese grupito. Que tú sabes que lo que hacen es pelar a tuta y limundi. Mándale este video. Porque piensa todo lo que lloraste. Piensa toda esa piedra que te estuvo incomodando por tanto tiempo. Que te hizo tomar la decisión. Y vas de nuevo para atrás. Te están dando una nueva oportunidad. Empieza en cero nuevamente. Para empezar a tener cosas nuevas. Te tienes que quedar en la parágnana. En cero nuevamente. Y tienes que empezar a construir, a construir. No puedes empezar a construir en arena. Que no se va a dar nada. Tiene que ser un terreno fértil, mija. Y Dios te está dando la oportunidad. Aprovechala. Dios te bendiga. Gracias, Fiordali. Fiorsaliza. Qué lindo ese nombre. Gracias, gracias. Dios te colme de bendiciones desde Cuba. Gracias, Fiordali. Buenos días. Buenos días. Qué linda. Díaz, Lebrón. Qué bueno que estás aquí. Pilar Pérez. Buenos días. Un abrazo y beliza. Desroche de bendiciones. Era una inspiración tremenda. Gracias, recetita. Y como soy de inspiración, hay muchas cosas que no me... Hay muchas cosas que no me enorgullecen. Y las he tenido que me ha tocado sacarlas. Hay personas también. Y hay muchas cosas que, no te creas, también me duelen. Me duelen. Y a veces digo, tíache, está cañón. Y dudo. Y yo, no, 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 no. La duda no viene de arriba. Y para tranquilizar mi calma, yo digo, esta es la mejor decisión que he tomado. Siento paz, siento calma. Que me siento... Que a lo mejor se siente uno como que hay falta algo. No importa. No importa. Cosas nuevas vienen. Situaciones nuevas vienen. Y no voy a... Y en el día de hoy, ¿cuál es mi propósito? No pedirle a Dios que me cambie la situación. Yo lo que quiero es que me cambie la forma de yo verla y la forma de yo pensar. Que me renueve la mente con todo. Eso es lo que a mí me interesa. Gracias, Eva Martínez. Eso es lo que me interesa. Trata tú hoy de hacer lo mismo. No es difícil. No es difícil. Acuérdate. El estado de felicidad es una actitud que tú tienes que crear y tú tienes que conquistar. Y todas esas cosas, poquito a poco, van llegando. No es que estás sola, no es que estás solo, no es que te están así, te están tirando la mala. Es que te están enseñando. Y si las cosas se te fueron y no se te están dando, es porque ese no es el camino correcto y te están mostrando que por ahí no es, que es por acá. Estás viendo. Así que tente mucha paciencia. Que ya tú vas a ver que las bendiciones van a empezar a aparecer poco a poco cuando menos te lo esperes. Y muchos de nosotros nos sentimos estancados. Gracias por esa estrella, Yaditza. Gracias. Y gracias por compartir el video. Muchos de nosotros nos sentimos estancados. Muchos de nosotros sentimos que no avanzamos. Me incluyo. Bueno, muchas veces me siento como que yo, pero nena, estate quieta. Ya tú no piensas como antes. Ya tú no piensas como hace un mes. Ya tú no hablas como hace un mes. Mira mis videos de algo, que tú veas. Son tantas cosas que tú dices, caramba, pero yo pienso que no he evolucionado. Sí, he evolucionado. Lo que pasa es que vas a tu ritmo, vas a tu forma y vas a tu modo. Y en el Life Dyer yo dije, tú no puedes medirte con la regla de otro, pues porque esa regla es tuya. Y la regla del otro tiene el nombre de él. Esa regla del otro no te puedes medir porque no es tuya. La tuya tiene un nombre diferente. ¿Entiendes? Que es el tuyo. Bendiciones bellas de la Chef Miriam. Ay, gracias, mi amor. Gracias, Miriam. Buenos días. Gracias, Iria Acevedo. Tan linda. Hola, desde Corozal, tu pueblo. Jacqueline. Platanera. Buenos días. Saludos todos los días. Espero tus mensajes. Eseguio tus consejos y tus recetas también. Éxito y bendiciones siempre. Sheila, y el éxito que vamos a tener nosotras aquí, mis seguidores, el éxito que tú vas a tener va a ser un éxito mental, emocional y espiritual. Ese es el éxito que yo quiero que tú logres. Que tú puedas sentir que tienes calma, que tú puedas sentir la libertad de tener un nuevo día y hacer con el nuevo día lo que a ti te plazca. Lo que a ti te convenga, lo que a ti te haga feliz, lo que a ti te construya, lo que a ti te ayuda a avanzar. Eso es lo que tú vas a lograr en la página mía. No vas a lograr más nada. Digo, vas a lograr muchas cosas, pero ese es mi propósito principal. ¿Ves? Así que, te repito, no regreses. No mires para atrás. ¿Para qué? Pasado, pisado. Bye bye. Se acabó. Se cerró el ciclo y hasta ahí llegó. Ahora vienen las bendiciones nuevas. Ahora viene la dimensión nueva. Ahora viene el territorio nuevo. Solamente, esperen calma que se te va a dar. Está bien. Así que, me voy porque, nena, ahí se compra. Estoy con las matas. Y estoy con el revolu y me voy a embollar por ahí para abajo. ¿Ok? Así que, gracias por estar aquí. Comparte el video, ondito. Para que esa persona que ahora mismo está llora, que te llora, llora, que te llora, pensando que no vuelva para atrás. Te están dando una oportunidad. Aprovechala. Bye al trabajo destructivo. Bye a las amistades falsas. Bye a esa relación dañina. Bye a esos hábitos que te estaban destruyendo y te estaban consumiendo. Dile bye, déjalos por allá y no mires para atrás ni para parquearte. Ya te lo dije. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Mua que pa... Yo te amo. Mua que pa... Gracias por ver el video.